Te enseñaron literatura, matemáticas, ¿y cómo vas? Eso quiero, mira que te mira, escucha que te escucha, ellos siempre miran, con ganas de defraudar. ¡Gracias! 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 Soy de Santurce, podrida aldea Soy del pueblo que siempre te hace controles de la psicóloga Son de los monos, siempre de la real 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No es nunca más mejor, no es nunca más La busca de mi amor, no es nunca más Para poder llegar a los niños de la vida ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no, no.